Bueno, y después de dar un azotón, un susto, más bien en las costas de la península de Yucatán, en las costas de Quintana Roo, el huracán Verde pues finalmente ingresó al Golfo de México y se fue desplazando poco a poco hasta llegar a las costas de los Estados Unidos, donde ya está causando ciertos estragos y ha causado otra muerte. Ya ve que había tenido siete muertes este huracán en Latinoamérica y en las costas del Caribe y bueno, pues ya retomó su fuerza y ahora está ahí en Texas, donde ya provocó otra muerte. Este lunes se registró la muerte de esta persona que le cayó un árbol debido a los fuertes vientos y las lluvias. Fue un hombre de 53 años quien murió, pero su esposa y sus hijos pues lograron salvarse. A su paso por el Caribe la semana pasada, de este fenómeno pues ya había ocasionado siete personas fallecidas, tres en Granada, donde tocó tierra el lunes, uno en San Vicente y las Granadinas y tres en Venezuela. El viernes se degradó a tormenta tropical tras tocar tierra como huracán en Quintana Roo, donde dejó únicamente daños materiales. Luego siguió rumbo a Estados Unidos y volvió a tomar fuerza la noche del domingo para entrar nuevamente a Texas como huracán. Imágenes en redes sociales y de medios locales pues muestran algunos árboles caídos sobre vehículos y vías inundadas y pues una serie de destrozos. De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, Verl llevaba vientos de 120 kilómetros por hora y continúa desplazándose a una velocidad de 19 kilómetros por hora y en las próximas horas pues se prevé que su trayectoria derive hacia el noreste. El centro del ciclón tocó tierra la madrugada de lunes ahí en Estados Unidos y bueno pues más bien tocó tierra en un balneario en Texas localizado en un condado ahí de Texas y esto está al suroeste de Houston. Por sus características se considera un huracán de categoría 1 como se denomina aquellos con vientos entre los 119 y 153 kilómetros por hora. Afortunadamente aquí en México pues solamente hubo algunos daños materiales espectaculares caídos, árboles derribados y bueno pues obviamente todo lo que arrastró la fuerza y la furia de este huracán ya saben inundaciones, palos, piedras, grava, lodo, todo lo que pasa ahí en el momento que pasa el huracán valga la redundancia y bueno no hubo víctimas ni personas que ahora sí que no murieron y eso se agradece porque la prevención siempre estuvo presente. Continuamos.